¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Hola ositos! ¡Hola ositas! ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a empezar nuestra linda clase bailando. Así que ponte de pie que vamos a bailar. ¿Listo? ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Para el otro lado! ¡Una vueltita! ¡Listo! ¡Y nos vamos para la derecha! A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. ¡Esta es una fiesta! ¡Esta es una fiesta! ¡Mano derecha arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Y todos gritan! ¡Hey! ¡Y todos gritan! ¡Hey! ¡Ahora la mano izquierda! ¡Una mano arriba! ¡Y todos! ¡Y todos gritando! ¡Hey! ¡Y todos gritando! ¡Hey! A la derecha, a la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. A la derecha, a la derecha, a la izquierda. Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Esto es una fiesta, esto es una fiesta ¡Muy bien, chicos! Muy bien, chicos, vamos a hacer un jueguito. ¿Sí? ¿Estás preparado? Hoy día estamos en el curso de razonamiento matemático. Y para este juego vas a necesitar un plumón rojo red Y un plumón azul blue. ¿Listo? Muy bien. También vas a necesitar dos manos. ¿Tienes dos manos? ¡Ah, claro que sí! ¡Muy bien! Muy bien, vamos a utilizar el color azul para nuestra mano izquierda. ¿Cuál es mi mano izquierda? ¿La uno o la dos? ¡Muy bien! Y voy a hacer un puntito azul en mi mano izquierda. ¿Lo ves aquí? ¡Ah! Y también por el otro lado. ¿Listo? ¡Muy bien! Ahora cerramos la tapa del plumón y nos vamos con el color rojo. ¡Excelente! Y ahora, si ya hicimos la izquierda, ¿qué lado nos falta? ¡Ah! ¡Muy bien! La derecha. Vamos a hacer un puntito de color rojo en nuestra mano derecha. Al otro lado también. ¿Listo? ¡Muy bien! Si yo te digo... ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien! Entonces, imagínate que vamos a hacer una línea en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¡Muy bien! Vas a hacer una línea en tu cuerpo así. Imagínate. Este lado es la... izquierda. ¡Muy bien! Y este lado... ¡Derecha! ¡Excelente! A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Quiero que cierres solo tu ojo izquierdo. ¡Ah! ¡Muy bien! Levanta tu mano y acuérdate. ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora... ¿Dónde estaba tu punto rojo? ¡Muy bien! Cierra tu ojo derecho. ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora, tócate el oído izquierdo o la orejita izquierda. ¡Muy bien! Ahora tócate la orejita derecha. ¡Ah! ¡Muy bien! Levanta el codo derecho. ¡Levanta el codo izquierdo! ¡Levanta pierna derecha! En este caso, aquí, ¿no? ¡Uy! Y me mando el h como la que la vea. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Y hoy día vamos a hacer, como ya has podido darte cuenta, la izquierda y la derecha. ¡Muy bien! Muy bien. Ahora pon tus dos manos delante de la pantalla donde estás mirándome. Puede ser la pantalla de un celular o de una laptop o de una tablet. ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora ponla. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Excelente! Dime, ¿qué color está pintada la mano derecha? ¿De qué color está pintada la mano derecha? Pon tus dos manos. ¡Muy bien! De rojo. ¿Y de qué color está la izquierda? ¡De azul! ¡Muy bien! Vamos a poner aquí la derecha. ¿Esta es la derecha? ¿La mano derecha? ¡No! ¿Qué mano es? ¡Ah! ¡Muy bien! La izquierda y ahora la derecha. ¿Cierto? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Hoy estamos haciendo... Mira. izquierda y izquierda y izquierda y derecha. Tigmundé. Tung, tum, 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 tum. ¡Bien! Hacia la... derecha. ¡Muy bien! Ahora tengo otra flechita. Dime... ¿Hacia dónde? ¿Qué dirección está indicando esta flecha de color blu? ¡Yes! ¡Very good! Hacia la izquierda. ¡Muy bien! ¿Qué te parece si seguimos practicando y después vamos a hacer una búsqueda del tesoro? ¿Te parece? ¡Muy bien! Chicos, he traído algunos animales de la granja. En la granja de mi tío Iaio. En esa granja había una oveja Ia, Ia, oh. ¿La ves? ¿Puedes ver a la ovejita? ¡Uy, sí, chicos! ¡Miren a esa linda ovejita! Yo quiero que tú me digas. ¿Hacia qué dirección está mirando esta linda, guapa, hermosa y bella ovejita? ¿Estará mirando hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡Muy bien! Hacia la izquierda. ¡Excelente trabajo! Vamos a ponerla por aquí. ¡Muy bien! En el equipo de la izquierda. Vamos a ver quién ganará. En la granja de mi tío Ia, 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 oh. En la granja había un chanchito Ia, 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 oh. Mira qué guapo chanchito que vemos aquí. Dime, ¿hacia qué dirección está mirando este guapo, bello y rosado chanchito? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡Bravo! ¡Hacia la izquierda! ¡Muy bien! Seguimos, ¿ya? En la granja de mi tío Ia, 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 oh. En la granja había un caballo Ia, 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 oh. ¡Oh! ¡Quiero que me digas, chicos y chicas! ¡Quiero que me digan! ¿Hacia qué dirección está mirando este guapo? ¡Caballito! ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hacia la derecha! Seguimos. En la granja de mi tío Ia, Ia, oh. En la granja había un patito. ¡Mira qué tierno patito! ¡Ay! ¡Qué lindo patito, dime! ¿Hacia qué dirección está mirando este lindo patito? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡Oh! ¡Muy bien! Hacia la... ¡tutututum! ¡Derecha! ¡Muy bien! Seguimos. En la granja de mi tío Ia, Ia, oh. En la granja había... ¿Qué animal falta en esta granja? Te digo como adivinanza, ¿ya? Es un animal que da leche. Sí, también podemos hacer queso. ¡Ay! ¡Sí, chicos! Esta que tiene cabeza y tiene cola y hace mu... ¡Ah! ¡Ya sabes qué es! Es la vaca Lola. Dime, ¿hacia qué dirección está mirando la vaca Lola? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡Muy bien! ¡Hacia la izquierda! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Cuéntenme! A ver, vamos a ver quién ganó. A ver, ¿cuántos animalitos hay en la izquierda? Uno, dos y tres. Vamos a colocar el número tres. El que tiene dos panzas. El tres. Vamos a ver cuántos animalitos hay en la derecha. Uno, dos. Vamos a colocar el número dos. Dime, ¿quién ganó? ¿La izquierda o la derecha? ¡Bravo! La izquierda. ¿Por qué? Porque tres es mayor que dos. Por eso ganó la izquierda. ¡Bravo! Y ganó la izquierda. ¡A la bing! ¡A la bong! ¡A la bing! ¡Bong! ¡Bong! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! Ahora vamos a hacerle barra a la derecha, claro, también. Ya vamos a hacerle. ¡A la bing! ¡A la bong! ¡A la bong! ¡Bong! Muy bien, chicos. Ahora voy a traer mi librito de razonamiento matemático para ver qué páginas vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Y hoy día vamos a trabajar las páginas. ¡Tú, tú, tú, tú! 130. ¿Qué vamos a hacer en la 130? Izquierda, derecha. Dice, pinta de azul la mano derecha. ¿Cuál es la derecha? Y de rojo la mano izquierda. Después aquí vamos a hacer en la 131. Dice, pinta de anaranjado el lado derecho de la niña en sus diversas posiciones. Y de color verde, el lado izquierdo. 130 y 131 de tarea para la casa, chicos. Me despido con un beso. Y un gran abrazo. Recuerden lavarse sus manitos y permanecer en casa como buenos superhéroes que ustedes son. ¡Me voy! ¡See you soon! ¡Nos vemos! ¡Goodbye!